Y amigos oyentes de Punto de Vista, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es el programa número diecinueve para hoy jueves diecisiete de febrero del año dos mil once. Gracias por dejarnos entrar a todos sus hogares a través de los tres cincuenta de Ondas de la Montaña y a través de Ondas de la Montaña punto net y punto de vista rdb punto com. Le agradecemos al amigo Alfredo Lobo, gracias a él llegamos a todos los receptores de la tradicional en Antioquia. Hoy temas importantes, mi querido Adolfo, buenas tardes, ¿cómo está? Rubén, muy buenas tardes, don Lobo, a todos los oyentes mil gracias por dejarnos entrar a sus hogares, interesantísima está la jornada de hoy en cuanto al paro de transporte se refiere, con algunas cositas que es bueno que la gente sepa Rubén. Mire, la primera es que Pedro Aguilar, quien es el negociante de los transportadores, el presidente de la asociación que tiene en este momento gran parte del transporte de carga parado en Colombia. Este señor tiene la media bobaita de diez tractomulas, humildemente pues, diez tractomulas a doscientos y treinta millones de pesos cada mulita, échele pluma. Igual, este señor fue candidato al Congreso de la República, adivine por qué bella organización, compañero Rubén, por la ASI. Alianza Social Indígena, muerta, fallecida Alianza Social Indígena. Sí, obviamente no llegó, pero el indígena que llegó le dio una vueltecita en el Congreso en el último año de su periodo, luego volvió a ser candidato al Congreso de la República por una muy similar a la ASI, la U, tampoco llegó. Es decir, que don Pedro Aguilar no es ningún pobre camionerito que esté bregando a negociar la papita, los huevitos y los huesitos para el zancochito, sino que es un señor que sabe que está pidiendo. Lo segundo, Rubén, a tener en cuenta en este proceso de negociación y de debate que se está dando en Colombia, es, hombre, no es posible que el Estado deje que se caotice el país para entrar a atender una situación que es fundamental, como es el transporte de carga en el país. Sí, de eso vamos a seguir hablando, escúseme tres segundos. Le cuentaba y le quiero contar a todos los oyentes que en un ratico va a empezar el foro de los aspirantes por el partido de la U, la alcaldía de Medellín. Aspirantes porque se matricularán como precandidatos a la alcaldía. Y tenemos comunicación con nuestro amigo Luis Fernando Ramírez, director del programa Interese, que se emite todos los días por Radio Super. Luis Fernando, buenas tardes y cuéntenos, ¿qué pasa en la sede? Creo que es la de Juan Carlos Vélez Uribe, el senador de la República. Así es, Rubén, ¿qué tal? Orgullosísimo de estar recibiendo sus llamadas y poder hacerle este aporte a sus oyentes. Hombre, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué hay para ir de raro? Pues de raro, pues realmente nada. Gente, más de la que se esperaba lógicamente, porque esto es una casa que queda sobre las 70, una casa muy normalita de dos pisos, donde inicialmente se esperaba que vinieran aproximadamente 100 personas, al menos esas fueron las invitaciones que se enviaron, pero se calcula que llegarán entre 300 a 400. Han llegado ya Gabriel Jaime Rico, que aunque no es de la U, genera noticia porque viene con una carta en la mano, una carta en la mano dirigida inicialmente al señor Juan Lozano, a Juan Carlos Vélez, a Germán Hoyos, a los representantes, a los diputados y los concejales, a través de la cual les informa que a partir de hoy solicita oficialmente el aval del partido de la U para presentar su candidatura a la alcaldía de Medellín. También ha llegado Juan Felipe Campuzano, el señor Cuervo, Darío Montoya también ha llegado, y pues ya prácticamente está todo listo. Ah, Federico Gutiérrez también ya llegó aquí, lo vi. Federico Gutiérrez, ya están los invitados. No falta sino que se acomode el protocolo. Luis, y muy difícil hablar con alguno que échale carreta ahí a Campuzano a ver si está por ahí cerquita o está muy difícil. Háganle carreta a Campuzano. Espérate, voy a mirarlo porque hay que entender un poco que hay bastante gente. Sí, sí. Ah, veo de pronto más cerca a Federico. Hágale. A Federico, espérate un momentico. Sí, espérate un momentico ya. Voy a pedirle el favor a Federico para que él nos ayude. Aquí está, doctor Federico, está Rubén Benzón, muy al aire, en Onda de la Montaña, quiere saludarlo. Ahí se lo paso, Rubén. Gracias, Luis Fernando. Hombre, Rubén, ¿cómo estás? Hombre, muy bien, mi querido concejal y aspirante de la Alcaldía de la Ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Hombre, Rubén, súper bien, hombre. Aquí ya vamos a empezar, pues, este acto. Muchos amigos, buena gente. Las ven, el senador Juan Carlos Vélez. Y nada, usted sabe cómo es esto, para trabajar ya con todas. Excelente. ¿Cómo ve usted ese primer careo que va a hacer ahí, ese buen ambiente con la competencia para el aval del partido de la U? Sobre todo lo que usted dijo, buen ambiente, que no hay sino amigos, y ya que la gente tome sus decisiones. Esto es importante porque ya el equipo del doctor Juan Carlos Vélez tomará sus decisiones, a qué candidato apoya, y para eso sirven este tipo de encuentros. Dénos un adelantico, ¿cuál va a ser el fuerte en los temas que usted va a tratar en el foro de hoy? Usted sabe que estamos concentrados en lo que tiene que ver con seguridad y movilidad, y todas las estrategias que tengan que ver con temas de empleo. Y la ciudad tiene que avanzar. Usted conoce mis propuestas desde el Consejo, y no tienen por qué cambiar, seguirán haciendo siempre las mismas. Consejal Federico, muy buenas tardes, le habla Adolfo Espina. ¿Se ve humo verde para la unión del partido de la U en torno a un candidato determinado a la Alcaldía de Medellín? Adolfo, no te alcanzo a oír bien la pregunta, qué pena. ¿Se ve humo verde para que el partido de la U esté unido en torno a un solo candidato? Ahí el mejor ambiente, la U está unida, aquí no hay sino amigos, y eso es lo único que no puede pasar es que estemos divididos. Y vamos bien, y no solo es tener el aval, sino ganar. Mi querido concejal y aspirante de la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez Zuloaga, le agradecemos mucho, que le vaya muy bien ahorita, ¿oyó? Rovencho, muchísimas gracias, hombre, un saludo muy especial, estamos en contacto. Bueno, pásenme a Luis Fernando Sanamable. Señor, ya me lo paso. Gracias. Listo, hermano. Bueno, ahí está. ¿Necesita más, señor? No, lo que usted tenga, hermano, para que no me chive mucho mañana en súper. No me preocupe, ¿qué le cuento? Que el senador Juan Carlos Vélez ha sido claro que el objetivo, además, lógicamente, de escuchar las propuestas de estos aspirantes, es permitir que a partir de mañana los concejales, los diputados del partido de la U, al menos los que están en el bloque de él, tengan la libertad de apoyar precandidaturas. Ojo con ese dato, precandidaturas. Están en la libertad de hacerlo. Apoyar las precandidaturas para lograr, pues, que haya un candidato unido. Y los que están aquí se comprometen, de acuerdo con lo que ha dicho el senador Juan Carlos, que respaldarán el candidato que se escoge. Eso es básicamente lo que va a suceder hoy aquí. Eso dice Juan Carlos. ¿Y qué dirá Germán Hoyos? Hombre, ese es un buen dato, porque hoy nos tocó dividirnos. Germán Hoyos está en otro acto, ¿cierto? Donde está mostrando sus fórmulas para las próximas elecciones, consejo, asamblea. Pues, valdría la pena también consultarlo. Aspiramos esta noche también darnos una pasadita por allá para saber qué está sucediendo. Ahí le cuento otro dato del sector de Germán Hoyos. Se venía especulando que la señora diputada Mónica Raygosa estaría volviéndose a presentar a la asamblea. Hoy ya se dice que no, que eso ha quedado descartado, que ella va a ser candidata oficial del partido, pero a la alcaldía del municipio de Caldas, a la alcaldía del municipio de Caldas. Sí. Y que todo obedece a que la cruz de ella en la asamblea ya está acorde a una negociación, por así decirlo, que se hizo con risas de Río Negro. Ese es el lápico que hay por ese lado, Rubén. Bueno, yo le cuento otra cosa. Y es que hoy tuve la posibilidad de hablar con varios de los concejales del partido de la U y ellos están empecinados en que definitivamente los avales para ciudades capitales los van a poner desde Bogotá. Y hay un pequeño sofisma, hay una pequeña distracción o sofisma de distracción en decir que los senadores de la República, jefes del partido de la U, aquí en el departamento, jefes naturales serían los que dieran ese aval. Habrá que esperar entonces. Pero es que yo le tengo la claridad a ese tema. Eso está consignado en dos resoluciones que sacó el partido de la U, la 002 y la 003. Y sí es cierto que quienes hayan sacado una diferencia del 25% con respecto al segundo, en un municipio, pero ojo a esto, diferente, diferente a ciudad capital de departamento, tendrá la oportunidad de dar el aval. La muestra de eso es que, por ejemplo, en Río Negro, ese 25% lo tiene Elkin Ospina. Y en la reunión que hubo esta semana de la dirección departamental de la U, precisamente le dijeron a Elkin, vea, tome, usted es el que entrega el aval allá en Río Negro. Elkin dijo claramente, yo no puedo tener un aval sin votos, así que voy a buscar un consenso para poder entregar ese aval. Ya en lo que respecta a Medellín, esa norma no aplica. Queda totalmente claro en esa resolución que tanto el aval para alcaldía capital de departamento como para gobernador, es potencia única, única, única de la dirección nacional del partido de la U. Luis Fernando, le agradezco mucho. Públicamente le digo, cuando requiera mis servicios, no duden en llamarme. Requiero más su amistad que sus servicios, querido amigo. No, yo le ofrezco las dos cosas, viejito. Listo, señor. Le agradezco mucho, muy querido. Bueno, felicidades. Un abrazo, chao. Bueno, ahí escuchamos entonces lo que está pasando en este momento en la sede de un evento muy importante, de la línea del senador Juan Carlos Vélez Uribe, que, hombre, invitó a todos los aspirantes. Un primer ejercicio, un primer acercamiento, me parece muy sano, además. Y se plantea como un ejercicio temático, ¿no? Parece ser que la idea es exponer los proyectos y las propuestas que tienen cada uno. Bueno, Ron, yo le hago dos preguntas. La primera es, ¿nosotros vamos a quedar entonces a Merced de Bogotá para decidir el candidato a la alcaldía de Medellín? No, para definir de pronto a quién se le da el aval en el partido de la U. Bueno, pero el partido de la U queda a Merced de Bogotá. Pues, por lo menos, es que todavía, como escucharon a Luis Fernando y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones acá, es, en el partido de la U, en el interior del partido de la U hay algunas fisuras. Pequeñitas. Sí, 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 y pequeñitas. Entre los dos senadores. Pues, ellos dicen que no, que ellos pues firman la pipa de la paz, todo el cuento, comen en el mismo plato, pero no es real. Hay ciertas diferencias. Entre Germán Hoyos y Juan Carlos Vélez hay muchas diferencias. Bueno, lo segundo que le pregunto, Rubén, es... Entonces, escúseme, ¿será el jefe natural del partido de la U en el país quien decida esos inconvenientes? ¿Quién es el jefe natural del partido de la U? ¿Será cualquier señor Uribe? No, señor. Santos. El presidente de la República, pero por favor, es el que tiene la representación hoy. Uribe ya pasó a la historia, muy querido, con su gallinita. Yo no lo estoy descalificando, no. Un tipo que tiene grandes fortalezas para hacer política, por Dios. Se conoce a Goebbels desde la primera letra hasta la última. Pero, el que está jugando, el que está en el escenario hoy, es Santos. Y Santos está trabajando por la reelección, pese al paro camionero, pese a lo que usted quiera. Claro, claro que sí. Sí. Rubén, lo otro es, ¿a los concejales no los inhabilita el estar en el consejo para ser candidato a la alcaldía? No, para nada, porque son servidores públicos. No hay ninguna inhabilidad. No hay ningún problema. Siendo una entidad de control político en la que... ¿Control político en qué? Pero se supone que ese es el papel del consejo. No, una de las tareas que tiene un servidor público, y en este caso háblese de congresistas, diputados y concejales, es el control político. O sea, a supervisar las acciones del gobernante de turno. Pero cuando uno está en el oficialismo, ¿qué va a supervisar y qué va a controlar? Mijo, pero para uno desde el consejo es relativamente fácil hacer campaña para la alcaldía, ¿o no? Desde el consejo. Si hace parte también de la coalición. Pues sí, no. ¿Usted se imagina todos los contraticos que puede llevar uno, toda la gente que puede llevar uno al consejo para que mire el debate que uno da, que la acera para la casa de la señora? Sí, no. Sí, no. Porque mire, si vamos a meterle matemática al asunto, como diría Fajardo, la alcaldía de Medellín tiene aproximadamente 30 mil contratos por prestación de servicios. Y yo le puedo asegurar, no me consta, pero podría de pronto asegurar que si uno hurga y mete el dedo a la nariz en la alcaldía, uno encuentra nómina paralela. Y yo le digo una cosa, de esos contratos están beneficiando a Melguizo. Melguizo ni figura en las encuestas, por Dios. Y ese dice que el candidato, el aspirante a la alcaldía de Medellín fue el Partido Verde. Ni figura en las encuestas. Pobre hombre, va a quedar pago elengue ese pobre muchacho. Porque ya está listo el negocio. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es Sergio Fajardo Valderrama para la gobernación de Antioquia y Aníbal Gaviria Correa para la alcaldía de Medellín. Aníbal tiene un par de cuoticas en la alcaldía, eso es evidente. Tiene esta muchacha Claudia, la comunicadora, que empezó de privada, después la pusieron por allá y ya la tienen por allá como en el rincón de atrás, en el fondo de vivienda, no sé, ahí la tienen. Trabajó con Aníbal Gaviria también de secretaria de Educación, creo, cuando Aníbal Gaviria fue gobernador. En fin, tiene varias cuoticas. Jorge Mejía, mi amigo, lo aprecio mucho, pero ya estamos en polos opuestos en este momento. Jorge Mejía Martínez, ahorita creo que lo van a meter a la personería y le van a dar un carguito por ahí. Ya me contaron que se había jubilado, a Dios gracias. Pero está muy gavirista, ¿cierto? Pero son liberales, es decir, Jorge Mejía ha sido liberal. Jorge Mejía tiene una extracción liberal muy interesante y ha hecho un trabajo, y cuando fue concejal hizo un trabajo muy interesante. Yo recuerdo hace 10 años haciendo oposición entre Aníbal Gaviria y, perdón, Jorge Mejía Martínez haciéndole oposición a Juan Gómez, a Sergio Gabriel Naranjo Pérez, por ejemplo, también. No, el hombre ha hecho un trabajo, lo que pasa es que ahora está muy gavirista y de todas maneras eso genera alguna resistencia en unos sectores y toda la cosa. Hay que esperar a ver cómo se va a dar. Esto apenas está empezando, pero miren, no necesariamente el oficialismo pone alcalde. Esta vez va a ser durísimo, durísimo. No estoy desestimando la clientela y la burocracia que tiene la alcaldía de Alonso Salazar para engrasar contratos en las comunidades para poder manipular votos. Que la tiene y la tiene bien buena. La tiene buena, claro, la tiene buena, pero será muy difícil, muy difícil, muy difícil por los datos que le tengo. Los problemas de inseguridad que hay en la ciudad, así ellos digan que la personería de Medellín está errada, son muy cuestionables. Siguen teniendo topes por encima de los indicadores del año pasado. Fue muy rápido, pero mire, los sectores de San Javier y el sector popular y candelaria, es decir, sector centro occidental es este. Sí, San Javier es centro occidental. Dentro de la ciudad, candelaria, sector de la estación de la candelaria y el popular en la nororiental han puesto a los muertos. Todavía siguen llevando la delantera en los muertos aquí en esta ciudad empezando el año, ¿cierto? Hay que seguir trabajando, los concejales echan mucha propuesta, se rasgan las vestiduras y todo el asunto, pero no. Pero lo más irresponsable que yo haya escuchado en mi vida, se lo escuché a Alonso Salazar el día de hoy, en la W. ¿Qué dijo? Una frase, si Medellín está en peligro, el responsable es el ministro del interior. O sea, si estamos llegando... ¿Y a la sazón de qué dice eso, este señor? No, estamos llegando... No, es precisamente para escudarse porque es que las cifras que él tiene no son las que tiene la personería, ¿cierto? Y la personería en cierta medida, pese a que son de la misma clovaca política, se le ha salido del corral en muchas cosas. O sea, el trabajo de la unidad permanente ha sido interesante, el personero ha tenido pues algunos puntos a favor en pro de la ciudadanía, aunque ha sido permisivo con otras cosas, pues con otras no tanto. Pero es que es un cargo político, antes... Aquí hay cargos políticos que son permisivos con todo, ¿cierto? No, está bien, antes ha hecho cosas y se le ha salido y ha puesto pues en tela de juicio algunas de las directrices o formas de actuar del gobierno de Alonso Salazar. Pero ha sido muy, 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 muy preocupante. Mire, nosotros tenemos que aprovechar esta media hora cuando no hay comerciales. Claro, claro que sí. Y los oyentes pues entenderán esa circunstancia. Mientras no haya comerciales, la posibilidad es que podemos... Rajar de muchas cosas. No, y priorizar un poquitico, priorizar un poquitico el tiempo, ¿cierto? Mire, yo les cuento una cosa. Voy a poner... Hoy estuvimos hablando con Álvaro Villegas, quien es uno de los compromisarios del Partido Conservador. El doctor Álvaro Villegas pues hizo una lista de aspirantes a la alcaldía, a la gobernación de Antioquia, escúseme, y hizo una lista con los conservadores que están sonando en las cábalas para ser posibles candidatos. Hablemos de Juan Gómez, de Fabio Valencia, de Oscar Darío Pérez, del mismo Álvaro Villegas, hasta de este muchacho, Tejada Neira, director del partido, presidente del directorio conservador departamental, está disquezonando para ser posible y aspirante a la gobernación de Antioquia. Pero no incluyeron, no incluyeron a Álvaro Vásquez. A Álvaro Vásquez no le excluyeron por ser liberal, dice Álvaro Villegas. Y esto fue lo que contestó Álvaro Vásquez precisamente sobre eso. A ver, ahí hay parte de verdad y parte que no lo es. Lo primero es que él tiene toda la razón cuando me dice que no soy conservador. Yo provengo de orígenes liberales, pero quienes me conocen saben que llevo 19 años trabajando al lado del doctor Luis Alfredo Ramos. Y he pegado afiches, cargado parlante, recogido plata, gerenciado campañas como la del propio doctor Luis Alfredo, y a nadie en mi condición de liberal nunca molesté, al lado del doctor Luis Alfredo y en el equipo Colombia. Ahora, no entiendo por qué sea el doctor Álvaro Villegas, que sé que no es ni presidente ni el representante del partido liberal. Es compromisario. Es compromisario nombrado por quiénes. Nombrado por todos los dirigentes conservadores que se reunieron en diciembre con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llano Grande. Lo nombraron a él, a Juan Gómez Martínez, y al presidente del directorio Humberto Tejada. Bueno, el doctor Humberto Tejada le escuché anoche una declaración donde decía que dentro de la resolución del partido conservador no se habla de realizar una encuesta. Entonces, yo estoy dispuesto a participar en los procesos transparentes que nos permitan emular y mostrar las propuestas a los antioqueños para que decían quién es el que representa la mejor opción para Antioquia. Y así estaría avanzando. No me voy a preocupar hoy de la mecánica. Cuando esté claro, me defino frente a esa mecánica, pero dispuesto a hacerlo. Por lo pronto, el 1 de marzo, inicio la recolección de 250 mil firmas que básicamente me permitan es el contacto con los antioqueños. Es darle la mano, estrechársela, mirarlo a los ojos, invitarlo a que conozcan mi propuesta y que me acompañen por ahora con su firma. Es decir, que hasta el momento, doctor Álvaro, usted no ha adelantado ninguna gestión formal ante el directorio conservador de Antioquia para buscar su inscripción y el posterior aval. No, lo veo con mucho respeto, pero estoy a la expectativa de conocer cuál sea la mecánica para, de acuerdo con eso, plantearla y poderme convertir en el candidato de una gran coalición nacional del partido de la U, del partido conservador de Cambio Radical y de otros movimientos. Esa sería mi aspiración. Y concentrarme fundamentalmente con la gente en ese trabajo de llevar las propuestas. Yo sé que a muchas personas que nos movemos en el mundo político nos interesa muchísimo la política hoy, pero la verdad es que todavía ocho meses y medio del día de elecciones para la generalidad de los antioqueños, su preocupación hoy fundamental, yo creo que es completar la lista de los útiles que nos han terminado de ajustar. No me iba a aguantar, no me iba a aguantar de preguntarle lo de Noemí, porque es que en el piso dos están cocinando. Póngale cuidado a lo que dijo Álvaro. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo le parecen los nombres de Noemí Zanini, de André Felipe Arias, como posibles competidores para la gobernación? Me parecen personas muy respetables que tienen montones de méritos que lo han demostrado en su actividad política. Específicamente la doctora Noemí, mire que en alguna ocasión sentimos que se nos iba a poder convertir de pronto en la primera mujer presidenta de Colombia. Entonces me parece que tienen muchos méritos y me parece que es muy interesante que el buffet electoral se amplíe para que los antioqueños tengamos opción de poder decidir entre quién mejor nos parezca y convenga para el departamento. ¿Por qué en el piso doce de la gobernación hay un ambiente como de tener acercamientos con estos dos posibles aspirantes a la gobernación de Antioquia? Es toda una noticia, además no creo que así sea porque sería ilegal. No, estoy hablando, puede ser fuera de manteles, no necesariamente oficial. Ah, bueno, por si es así, porque no, desconocía esa opción y no sé de dónde ha surgido ni me ha preocupado. Hoy yo estoy concentrado en lo que es mi campaña, en las propuestas que le vamos a preparar a los antioqueños, en tener contacto con todos los líderes, en visitar la mayor parte posible de los municipios cuanto antes, haré el recorrido completo por todos ellos y ahí, en ese contacto con los antioqueños, de abajo hacia arriba, como se construye la política, así podremos construir colectivamente una propuesta para ser antioqueños el 30 de octubre. ...que parece como que estuviera haciendo campaña, pero otra vez para la gerencia de LIDEA, porque donde ese señor, le digo una cosa, no hubiese sido gerente de LIDEA, yo no le digo de que estuviera pegado, que estuviera contando. O sea, hoy salió con un cuento de la zona franca, no sé, bueno, en fin. Lo de la zona franca lo deben tener muy claro los hijos de Uribe. Pero Rubén, él habla del bufet electoral, yo preferiría hablar de la revoltería electoral, hermano, usted aquí no sabe quién es liberal, quién es conservador de la U, qué cosa tan impresionante. Pobre la gente que vota no sé cómo hace para escoger, porque es que válido, hermano, usted vota por un movimiento. Nos lo decían aquí los invitados que tuvimos esta semana, los tres compañeros del pueblo, que decían que ellos querían consolidar un partido real con ideología, pero dígame, este señor, de extracción liberal, trabajó con Luis Alfredo Ramos, uno de la godarria antioqueña, y ahora está preguntándose por qué no lo meten en la lista del Partido Conservador. Ahí le cuento. Increíble. Le tengo dos perditas como para ir cerrando. Mire, Giovanni Caro, ¿usted lo conoce? No sé. Yo tampoco lo conozco. Nuevo gerente de Metroparque, cuota de Alicia Vargas, que la doctora Alicia Vargas, quien fue directora del INDER, fue secretaria general de la Alcaldía de Medellín, una persona muy brillante, que está atravesando por, lastimosamente, y eso pues, si ni siquiera lo vamos a tocar, pero está pasando por una enfermedad muy complicada, pero enferma y todo, y sigue mandando, sigue patroneando, en la Alcaldía de Medellín. Ella ya renunció a la Alcaldía de Medellín, pero sigue patroneando, en la administración de Alonso Salazar. Y le tengo otra perla, en la Alcaldía de Medellín, y que quede grabado para que conste, hay un petardo, que se llama Carlos Andrés Pérez, el secretario de Desarrollo Social, tipo maltratador, un tipo, eso es una porquería de tipo. ¿De Desarrollo Social? El secretario de Desarrollo Social, eso es una chucha ese hombre. Con el respeto que se merecen las chuchas. Un carcamal, ese es un... Ese es un señor. ¿Por qué, hombre? No, maltratador de la gente, muy maltratador, muy maltratador. Siquiera está en una secretaría social. Claro, seguro le están haciendo pedagogía, que es lo que le hace falta. Y le cuento una cosa, suena como titular de tránsito municipal. Ah, ¿verdad que este señor Smith renunció? Sí, porque Smith renunció, donde este muchacho, Carlos Andrés, que es de la UPB, lo lleven a tránsito, no dura cuatro meses, porque allá los ha acantallado, con seguridad. O sea, ese es tipo, para que lo quemen, que lo pongan en tránsito, y a conversar con los transportadores. Sí, sí. Porque le pasa, le puede pasar lo mismo que le pasó a Jorge Enrique Vélez hace años. Le puede pasar lo mismo que le pasó a Jorge Enrique hace años. Recuerda que Jorge Enrique Vélez, quien fue posteriormente secretario de gobierno, que después fue, que hoy es superintendente de qué? De notariado. Notariado y no sé qué. Ese tuvo que salir, pidiendo escondidijo, pagando escondidijo a peso de tránsito, porque, porque ya le, ya lo iba, ya le iban a dar. Él fue congresista, ¿cierto? Fue congresista, se quemó en las pasadas. El cachetón. Carebolita también le dicen, el cachetón Jorge Enrique Vélez. Pero a Carlos Andrés Pérez, que es una porquería de secretario. Ah, bueno, entonces hagámosle el lobby, a ver si los mandan para la Secretaría de Tránsito. Que quede consignado, que quede grabado, que yo, porque es que tengo, tengo, hombre, ese muchacho, ese muchacho, un culicagado de esos, quién sabe de dónde, de esos, pues que, que no le ha pegado un golpe a la peña y que no ha hecho nada. Tiene problemas en la personería, le han hecho denuncias. A Tere Muñoz, a Teresa Muñoz. No jodas. La ex del Polo. Sí, sí, sí. La trata como una verdulera, este de sinvergüenza. Y ella trabaja, ella está todavía ahí en desarrollo. Estás de subsecretaria de Desarrollo Social. Es subsecretaria de Desarrollo Social. ¿Qué pasa a Tere? No, Tere, ¿Qué ha sido tan puesta? Tere tiene derecho a, a ser también como un saltimbanqui, pero por eso tanto tiempo. Todos en este mundo político. Tere tiene, Tere tiene un historial muy interesante en la izquierda de esta ciudad y en la izquierda universitaria. Ha hecho un trabajo muy interesante. Ya lo habíamos compartido. Eso se le reconoce. Se mamó de, es petrista. Y arrancó con Petro, hermano, y listo. Eso también es válido. No, no, es que es muy válido. ¿Acaso se va, acaso se da la transhumancia política en, solo en los partidos de derecha? Es tan fuguísimo. Si hay un movimiento o un lado de la política donde se da esa transhumancia, es en la izquierda. Le tengo otra perla para que nos vamos, que ya nos van a echar de aquí. Mire, Lucía Echeverry, la directora de control interno del Consejo de Medellín, declarada hoy insubsistente. Ah, caramba. La vieja como que tenía su cuento. Que tenía su cuento, medio bipolar, medio rara, rayada, hurgándole la nariz a todo el mundo y usted sabe que a todo el mundo no se le puede meter el dedo a la nariz. Es muy berraco, es muy berraco. Imagínese, imagínese una vieja de control interno jalándosela a todo el mundo pues hasta que le sale que yo no, a mí no me toqué, viejita, porque, pues, qué vaina. Los pelos de la nariz duelen mucho. María, son los más largos que uno tiene en el cuerpo. Bueno, entonces ahí salió la pobre Lucía. Dios la lleve con bien. Pero, como dicen, en la monarquía, mi querida Adriana, acaba de morir el rey. y sale el pregonero y dice, el rey ha muerto. Viva el rey. Y llega y voltea y dice, ¡Viva el rey! Claro, no. O, o esta otra cosa, a la, a reina muerta, reina puesta. Ah, eso no hay de más. Hombre, estuvimos hablando con el diputado del departamento de Antioquia, Alfaro García. Alfaro García. ¿Por qué movimiento? Berracón, conservador. Hoy estoy en la oficina, tiene un santo allá, tiene como un San Benito grande, con un crucifijo grande, toda la cosa, bueno, cada cual. Lo cierto es que le manda mensaje al gobernador y a Banano allá, que es el que maneja las comunicaciones. Hombre, atiendan los diputados, hombre. Es que la asamblea de Antioquia, lo que voy a decir es con todo respeto, pero ha bajado de un perfil tan bajo. ¿Qué da tristeza? ¿La asamblea de Antioquia? Es que eso no existe. Eso es la pereza de ir allá, hermano. No existe. Ve, las oficinitas de los diputados son como unos, como unos, como de esos, hermano, como de esas, de esas, de esas casetas improvisadas para damnificados. Eso ya ven y los meten ahí, allá. ¿Cuántos diputados tiene? Veintiséis. Tiene, tiene el departamento, la asamblea. Hay gente muy querida, muy bacana, muy chévere, pero, uy, hermano, a la asamblea le hace falta mucho. Ese sonido tan malo, ese frío que hace en ese recinto. No, no, no. Bueno, y el trabajo de los diputados, ¿qué? Eso está muy mermado, hermano. Se ganan como 11 millones de pesos. Pero, no, 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 eso ya, y usted los ve allá y eso es un, no, qué cosa. Yo he intentado, yo empecé este año a ir a la asamblea y me he interesado a la asamblea a propósito, le agradecemos a la mesa directiva a la invitación a almorzar, hoy estemos almorzando de cuenta del erario público departamental y de la asamblea por el día del periodista, que a mí me parece pues una jartera porque esta ciudad saca periodistas hasta de un solo ojo. Yo he visto periodistas de uno y de tres ojos. Hicieron rifas y todos los que ganan las rifas son los egresados de la corte, los que se graduan, los que se graduan allí en el hueco. Yo me imagino cómo usted ganaste los maderazos, ¿no? No, yo me gano los maderazos. Ah, sí, yo no me gano los maderazos, pero qué importa. Bueno, esto lo vamos a ampliar en punto de vista la próxima semana. Merecidos. ¿Era? ¿Sí será? No, hombre, no, mala fe, mala fe que le tienen al muchacho. Señores, amigos, oigan, ah, no, termíneme el cuento, termíneme el cuento, le dejamos a Alfredo que termine el cuento, termíneme el cuento que me estaba echando ahora al principio que yo lo corté porque teníamos como lo de Pedro Aguilar. Lo de Pedro Aguilar. Bueno, no, le decía que había sido había sido candidato al Congreso por la ASI, por la Asociación Indígena, fue candidato por la U, también al Congreso de la República, es un pobre señor que goza apenas de diez mulitas, tiene diez mulas, pero definitivamente le salió, le salió fuerte a la negociación y ha puesto en jaquear a este país. El punto, creo yo que otro punto a tener en cuenta en este asunto del paro es la actitud del gobierno, no podemos permitir que el Estado, rico él y muy querido en manos de Santos, permita y tenga que llevar las cosas al extremo para que se llegue a la negociación, o sea, es increíble que un paro que hoy está ajustando dos semanas exactamente, tenga que llegar a la obstaculización de vías, a la agresión e incluso a la muerte de alguno de los compañeros camioneros para que lo sea escuchado y que sea el señor Angelino Garzón, el vicepresidente de la República, quien tenga que ser de mediador porque el señor Germán Cardona, ministro de Transporte, no se ha sentado a conversar con el gremio transportador, muy importante en este país. Creo yo, se debe hacer un juicio político al señor ministro de Transporte, Germán Cardona, así como en el Congreso se le está hablando de un juicio al ministro de Justicia, de Defensa y Justicia por lo de las Bacrim, que simplemente ha dejado que el país pierda la supuesta seguridad que se había alcanzado en el gobierno de Álvaro Uribe y hoy estamos otra vez como a la a la merced de ellos. Entonces, el ministro de Transporte, creo yo, también debe ser sometido a un juicio político porque es que no es justo que el país simplemente se caotice porque este señor no quiere sentarse a negociar. Hoy, Angelino Garzón logra sentarse con Germán, pero tiene que esperar hasta las siete para que el ministro de Transporte y el señor Santos digan si el posible acuerdo al que está pensando que se puede llegar se puede firmar. Bien complicada la situación del paro camionero. Pedro Aguilar es un señor un huesito duro de roger, no crea que le salió fácil, le salió general, le salió general al Estado colombiano y la negociación está dura. Entonces, no sé Rubén, creo yo, vuelvo y repito, creo yo que ese ministro de Transporte le quedó grande este paro, simple pedantería, el hombre cree que se la sabe todas, puede ser un técnico muy interesante, pero a nivel político le está quedando grande el paro camionero que hoy ajusta 15 días, dos semanas, exactamente. Bueno, vamos a seguir con más temas, vamos a seguir con más temas en un rato, vamos a hablar de la Corporación para el Desarrollo Social, Corpadez, para la paz y el desarrollo social, Corporación para la paz y el desarrollo social, Corpadez, que tiene como presidente a Luis Fernando Quijano, un tipo bien interesante, un tipo que ha trabajado con los reinsertados en esta ciudad y vamos a hablar sobre un tema específico. Vamos a mensajes, mensajes institucionales y ya regresamos. Jesús Abad Colorado, nacido en Medellín en el año de 1967, es un maravilloso fotoperiodista que ha documentado las diversas caras del conflicto armado en Colombia. Él será el personaje invitado de este viernes. Entre en onda con la ciudad de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por los 1.350 M de su día. En onda con la ciudad hecho en Medellín. No fue uno ni fueron dos fueron tres. El fin de semana deportivo estará acompañado por Ondas de la Montaña con los tres equipos antioqueños. Este sábado Nacional América desde las 4 de la tarde desde el estadio Atanasio Girardot y el domingo a partir de las 2 de la tarde Envigado Equidad desde el Polideportivo Sur de Envigado y a las 5 y 30 de la tarde Cali Medellín directamente desde el Coloso de Rosso Todo en un solo dial Los 13.50 de Ondas de la Montaña Área Deportiva Profesionales con pasión Escuchen Repitiendo algunas veces tus palabras Empresarios al día Un espacio abierto a los grandes medianos y pequeños empresarios de Medellín y Antioquia Escúchenos todos los días entre las 7 y las 7.30 de la noche por los 1350 AM en Ondas de la Montaña Continuamos en Punto de Vista Decimos Todo Continuamos en Punto de Vista por los 1350 del AM la tradicional en Antioquia y ya habíamos hablado precisamente pues que hoy en el Consejo de la Ciudad de Medellín se realizó el debate sobre la seguridad ya le había dicho Adolfo que habían por lo menos en dos sectores de la Ciudad de Medellín en el sector de San Javier no en primera instancia en el sector en el barrio popular comuna no oriental tercera el segunda la segunda parte aquí en el sector de San Javier y tercero en la Candelaria en el centro donde los homicidios no bajan con respecto a las estadísticas que entregaron el año pasado así esas estadísticas sean distintas a las que tiene la persona ah no es que las estadísticas pueden con todo Rubén no completamente esa es una de las ciencias hermano que se logra moldear y que logra arrojar los resultados que cada persona quiere sino que vamos a decir de las encuestas electorales por ejemplo que manipulan las estadísticas pero de eso vamos a hablar en un segundo con este personaje que tenemos hemos invitado al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos concejal de la ciudad de Medellín concejal buenas tardes y cuéntenos que impresión le dejó a usted el debate de seguridad del día de hoy muy buenas tardes Rubén el personaje no soy yo es usted créame que lo declararon alto grado de inseguridad no 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 yo soy personaje pero personaje no grato no yo estoy en la misma línea suya y en esa ya entró también la personería y el personero y seguramente entrará el controlador si empieza a hacer sanciones fiscales por los incumplimientos reiterados de varios funcionarios en el tema fiscal el problema básico Rubén y amigos de la mesa y oyentes de la montaña es que al alcalde no se le puede decir absolutamente nada diferente a lo que él quiera oír así esté viendo la ciudadanía una cosa diferente como el caso de la personería en el desplazamiento interurbano y las situaciones de inseguridad que se presentan en la ciudad pueden decir que han disminuido los homicidios pero el hurto la extorsión otro tipo de delitos sigue en franco incremento y no y no denunciado muchas veces por la por la ciudadanía las denuncias permanentemente a concejales de la ciudad de Medellín de los enfrentamientos entre los combos en la en los cerros occidentales de la ciudad Belén Rincón Belén Altavista El Corazón y que se escuchan desde la 80 no se nos los escuchan desde el Alpujarro básicamente ciertas oficinas oficiales y tampoco las situaciones que nuevamente se incrementaron en sectores como Manrique Parte Alta Comuna 8 y 9 que son pan de cada día al igual que el inconformismo y las denuncias permanentes de la ciudadanía por el hurto en el centro de la ciudad de Medellín Cuénteme una cosa doctor Bernardo Alejandro lo que lo que adelantamos un poquito con el con el jefe de espacio público de la Secretaría de Gobierno ¿en qué quedó hoy? Lo de jefe de espacio público hoy se lo dice muy claramente que el problema de Medellín es de autoridad y de infiltraciones y la autoridad tiene que tener un carácter una determinación para tomar medidas a veces poco populares y cada vez evitar más la infiltración de personas que se infiltran al trabajo político se infiltran al trabajo periodístico se infiltran a la academia se infiltran en la administración municipal en los organismos de justicia y de seguridad porque así actúan pues quienes están al margen de la ley en la capacidad económica de comprar personas con el fin de mantenerse muy bien informados y al parecer así se mantenía Lidia Zamora para lograr los contratos en espacio público muy juzgoso de 40 días cercano a los 40 días de explotación del espacio público del río Medellín con cerca de mil millones de pesos doctor doctor guerra muy buenas tardes le pregunto con quien hablo hablas con Adolfo Adolfo Espina hola hola doctor si será un asunto de simplemente mano dura porque es que recordemos la operación orión y la operación mariscal en la comuna 13 que le metieron helicópteros que le metieron tanquetas que un despliegue de fuerza impresionante y hoy vuelve el mismo conflicto en la misma zona yo sigo existiendo más autoridad más inversión social no lo puede dejar ya es un tipo que tiene un presupuesto que en el 2001 era de 700 millones y este año ya llegamos a los 3.5 billones sin adición puede llegar a los 3.7 billones o sea 3 billones de pesos más que hace 10 años los programas de subsidio de la municipalidad son bastantes restaurantes escolares así no haya calidad en los alimentos en muchas zonas del municipio especialmente en las zonas más marginadas de la ciudad donde el contratista al pava y surcolombiana y han metido todo tipo de goles a la administración y a los niños de esta ciudad y que tampoco reconoce el alcalde que más bien se pone al lado de los contratistas que de los usuarios y desde las denuncias respectivas y hemos visto también que PM ha pasado ha girado más recursos para la municipalidad para inversión social las becas el tema de educación también ha sido prioritario nuevas unidades hospitalarias Medellín sigue transformándose físicamente pero el componente humano sigue teniendo altos niveles de desempleo y es lo que llama la atención porque con ese grado de inversión con ese grado de subsidio siguen incrementándose los combos en la ciudad de Medellín cada vez hay mayor decepción de menores en los planteles educativos para ingresar a los combos la situación debe ser más autoridad más inversión social y menos infiltración por parte de los organismos ilegales porque son organismos son organizaciones con el fin de que pueda uno lograr trabar la maraña que existe del bajo mundo en la ciudad de Medellín doctor el desprestigio de la clase política antioqueña no cree usted que también sea un gran elemento para que haya una desinstitucionalización a nivel de la ciudad es que la infiltración de los ilegales comienza por infiltrar a dirigentes políticos muchos ellos sin la capacidad mental ni la preparación y que surgen de la noche a la mañana con votaciones realmente extraordinarias y preocupantes y que todo el mundo dice ¿de dónde aparecieron? ¿de dónde apareció este nuevo jefe político? y es evidente que la clase política antioqueña en todos los partidos y sectores algunas de esas personas le apuntaron a eso y hace ascenso rápido que rápidamente también están descendiendo a pesar de que sigan mandando desde los de las cárceles o hoteles cárcel en el caso de la picota y que preocupa porque se asocian con la vacrín con el narcotráfico con toda la ilegalidad con el fin de mantener el poder del estado el secuestro secuestar el estado para sus beneficios ilegales doctor doctor bernardo alejandro ya renunció ricardo smith muy claro para vincularse al proyecto de sergio bajardo a la gobernación de antioquia al parecer o no se creo que también va a renunciar el secretario de hacienda mauricio pérez se están yendo se están yendo los secretarios de pronto con más reconocimiento y peso en el en como en la columna vertebral del gobierno de alonso salazar quedó con un ripio quedó con puro ripio en las secretarías por ejemplo carlos andrés pérez el secretario de desarrollo social que tiene hasta denuncias por baltrato a su alternos en la misma secretaría que podremos decir de eso de cómo va a terminar este gobierno mire la situación de haber dejado a todos quienes lo acompañaron en momentos difíciles al alcalde alonso salazar por el mero hecho de hacer un control político por el mero un mero informe cierto de la personería de Medellín hoy se decía muy claramente por alguno de los concejales que allá analizábamos lo que es la gestión por resultados y porque uno analiza la gestión por resultados partiendo de cifras de inversión perfecto en diferentes programas pero cuando uno habla ya de que vamos a pasar de 75 secretarios de despacho y subsecretarios y gerentes de institutos descentralizados o sea tres gabinetes casi en tres años en una administración cuatro jefes de comunicaciones tres secretarios generales secretarios privados dos o tres de tránsito tres del edu y haga usted el conteo y se encontrará cerca a los 75 se habla de nuevas salidas eso también genera poca credibilidad y descrédito de la administración municipal porque primero esa gente que participó y que muchos de ellos se fueron injustamente porque no compartieron políticas del actual alcalde hablemos por ejemplo del caso de la pólvora Jorge Mergizó claramente en un consejo de gobierno se paró a decirle al alcalde que no estaba de acuerdo con que se destinaban los recursos públicos existiendo los problemas que habían en la ciudad y más bien le dejó la carta de renuncia tuvo los pantalones muchos de ellos han tenido los pantalones de frentear al alcalde Alonso Salazar como es de difícil de conseguir un secretario de gobierno para la administración municipal actual el actual secretario ha tratado de hacer lo mejor posible pero cuando uno analiza lo siguiente que se dijo en el debate hoy de seguridad los asesores de seguridad de Fajardo y de Alonso ya no están me refiero a José Obdulio Gaviria a su hermano Jorge Gaviria a Gustavo Villegas que fueron por el computador para quitárselo en el Inder y después sacarlo del Inder y en la organización de los Juegos Suramericanos hablo de Jaime Jaramillo Paneso y hace 20 días vi una columna titulada El señor imparable hoy a través de la silla vacía del portal quien encabezó la lista de los jóvenes fajardistas el señor Corrales Jiménez escribe muy fuerte contra el alcalde de la ciudad de Medellín y los incumplimientos que ha tenido en su programa y también fue uno de los asesores de seguridad no le queda sino Chuchu y Jefferson y Jefferson Miranda espera llegar al consejo de la ciudad de Medellín quien es el contacto con otros grupos al margen de la ley en la ciudad de Medellín y le queda Jesús cuando uno se queda ya sin asesores si quienes lo acompañaron en la campaña y se queda defendiendo contratistas corruptos se queda defendiendo funcionarios inescrupulosos funcionarios que no llenan el perfil para ser secretarios de despacho no hay sino una conclusión la transformación de Medellín se puede seguir dando esta es una ciudad muy penévola con sus gobernantes pero realmente lastimosamente el alcalde Alonso Salazar va a terminar sin amigos va a terminar sin compañeros va a terminar realmente como el quiso aislado de todo el mundo doctor ¿cuál es su futuro político? yo tengo presente presente político y la determinación es ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín y para eso estoy trabajando por eso estoy ejerciendo mi control político así no le gusta al doctor Alonso Salazar que tan raro que a ellos no les gusta sino cuando les conviene a ellos pero cuando uno va a cuestionar y no comparte por ejemplo el manejo del renting de empresas varias que Rubén Benjumea lo conoce muy bien cuál fue mi posición al otro día denunciar los contratistas corruptos de los restaurantes escolares luego denunciarlo del paseo del río con Alidio Zamora presidente Corpo 70 hablar además de lo que está sucediendo en el Cerro Nutibara que es un hecho increíble que el Cerro Nutibara era un monestía abandonado totalmente por la administración municipal creyeron que arreglando el pueblito paisa y bajando de allá hacia un parqueadero a Montecristo la ciudad le iba a agradecer mucho pero las condiciones de abandono del Cerro Nutibara son imperdonables lo que pasa es que es mejor es mejor que este gobierno no lo toque porque termina echándole cemento a todo y haciendo allá un muro de escalada aquí zonas verdes es que Metro Parques muchos concejales le proponían Metro Parques debe ser como lo dice el nombre encargado de todos los parques recreativos ambientales ecológicos cerros tutelarios pero Metro Parques terminó siendo a pesar de que este es el movimiento verde ecologista entregado en todos los parques a cada secretaría medio ambiente a cultura ciudadana al área metropolitana al índice las piscinas recreativas y a Metro Parques lo dejaron administrando para no liquidarla lo que se llama el Juan Pablo II y el Parque Norte entonces no hay una política realmente ambientalista en la administración sino de construcción y transformación a partir de horas de cemento Doctor Bernardo Alejandro hoy tuve la posibilidad y ya también para terminar el programa quiero que escuche hable con Luis Fernando Quijano el presidente de Corpadez y precisamente hable sobre el tema del asesinato de Alexander Pulgarín alias Pipe escuchemos un poquito para que terminemos el programa el día de hoy con eso nosotros vemos como un gran logro lo que ha hecho la doctora Marta Penagos con la dirección de fiscalía de Medellín la actuación que viene realizando ahora el recién llegado general Jesse Vázquez falta gente nosotros tenemos indicios de que autores intelectuales no han caído y estamos recogiendo una información sobre una visita que hicieron a la cárcel de la Dorada estamos detrás de eso donde se autorizó llamémoslo así se dio el permiso para el asesinato de Alexander Pulgarín en esa tarea ya estamos y hemos presentado algunos presuntos responsables lo hemos presentado en comunicado público buscando que se vayan aclarando las cosas seguimos preocupados como lo decimos claramente con el CAI periférico de la sierra con la estación Villatina y no sólo porque hubo omisión frente al caso de Alexander Pulgarín sino por el sinnúmero de homicidios de desplazamientos que le vienen dando en esa comuna esas son partes de las preocupaciones lo que estamos haciendo no solamente reiterando lo que significó lo que ha ocurrido en el caso de Alexander Pulgarín sino que estamos llamando la atención esa comuna 8 pareciera ser el lugar olvidado del alcalde de Medellín y de su administración municipal parece ser doctor Bernardo que ya tienen como gente sobre ese caso tan lamentable muy lamentable yo creo que fuera de ser el testigo estrella en contra de Memina a favor del alcalde Alonso Salazar en el proceso que ya falló la fiscalía y que creo que también lo dejaron solo a Alexander sobre todo en una conversación que sostuvo donde yo fui testigo con Jefferson Miranda que maneja la agenda y los temas de seguridad y las hojas de vida en la alcaldía es claro que Alexander también tocó un tema difícil y complicado como era la corrupción en el ITM doctor Bernardo le agradecemos mucho que pase una feliz noche igualmente usted personaje hombre personaje pero yo no sé de qué le agradecemos mucho a usted compañero bueno hasta luego chao que esté bien hasta luego Adolfo muchas gracias saludemos a César que no está con nosotros hoy pero sabemos que nos está escuchando sí por lo menos ya en la despedida señores a ustedes buenas noches que estén muy bien mañana a las seis chao